¡Vamos! ¡Juntos! ¡Con todo! ¡Con fuerza! ¡Vamos Keiko! ¡Vamos! ¡Vamos Keiko! ¡Vamos! Yo jamás bailaría ni para Keiko ni para nadie, señores. Yo bailo en mi casa, con mi familia, con mis amigos, pero no con políticos. Ahí nomás. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. La periodista Yuliana Oxenford hizo un alto en su noticiero para denunciar que cibernautas usaron el video suyo para ponerle de fondo la canción de la campaña de Keiko Fujimori. ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Con todo! ¡Con fuerza! ¡Vamos Keiko! ¡Vamos! ¡Vamos Keiko! ¡Vamos! ¡Hasta presidenta! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡Vamos! La conductora de ATV Noticias al estilo Yuliana señaló que el verdadero video lo realizó en la sala de su casa cuando bailaba una canción infantil con su hija, a quien no muestra en redes sociales. Y ya nos estamos yendo, pero antes quiero hacer una aclaración. A ver, porque mi cuenta Instagram, que es arroba julianaoxenfordil, tengo dos, una que es la privada, ¿ok? Donde no van a poder acceder a ninguna foto porque están las fotos de mi familia, en fin. Y una cena oficial con el fin de semana un video divertidísimo, ¿no? Donde les enseñaba una canción que es muy famosa en los niños, que es hoy una taza, una tetera, un cuchillito, un tenedor, un plazo hondo, un plazo, ¿ok? Porque estaba bailando con mi hija, que no sale porque yo no la muestro, ¿ok? Al costado mío en la sala. Bueno, resulta que algunos no graciositos han tomado este video, tal como me hicieron la primera vuelta con una canción, ¿no? De Rafael López Aliá, la primera boli, me pusieron bailando en un evento en el que yo participé cuando formaba parte del staff periodístico de la tinta. Seguidamente señaló firmemente que jamás bailaría para algún político, es decir, ni por Keiko Fujimori, ni por nadie. Dicho esto, quiero mostrarles que si ven este video, donde aparezco ahí bailando, además que a tal ritmo, estoy bailando esta vez, soy una taza, esto, ¿ves? Miren, la verdad la canción es, la canción es esta, ahí está, soy una taza, una tetera, un cuchillito, un tenedor, un plato hondo, un plato llano, ok, es eso, no es una canción pro Keiko, porque yo jamás bailaría ni para Keiko ni para nadie, señores. Yo bailo en mi casa, con mi familia, con mis amigos, pero no con políticos, ahí nomás, señores, fíjense mucho, nos encontremos mañana, chao. ¿Y tú qué opinas de la reacción de la periodista Juliana Oksenfor al ver su video cambiado con la canción de Keiko Fujimori? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete y activa la campanita!